hola mis queridos amigos de su canal aprendiendo conmigo gratis en este nuevo vídeo les voy a traer una gran noticia porque me acabo de encontrar una página una página web en la cual están ofreciendo 50 mil tokens de manera gratuita así de sencillo 50 mil tokens que lo podemos nosotros intercambiar por btc la cual ya está enlistadas en diferentes intercambios voy a coinmarketcat para mencionarle que de el token que estoy comentando le se llama kick token ok en base a la tecnología de ethereum y también podemos cambiarlo a lo que es btc también ok fíjense que el kick token está en esta listada en kucoin son exchanges reconocidos en exmo coinsbit que acaba de aperturar no hace mucho y es muy así sucesivamente es btc y mercatox ok eso quiere decir que mientras más exchange se cotice la moneda quiere decir que el proyecto va para mejores cosas y para grandes cosas entonces básicamente debajo de este vídeo voy a encontrar el link del registro y acá les muestro también el lo que es el listado mejor dicho que ya está enlistada en el exchange de coinsbit no hace mucho otorgó también un airdrop en la cual yo también saqué provecho de eso pero no he decidido no he decidido venderla la moneda en particular ok aquí fíjense que la gente ahorita está comprando cuesta un satoshi ok la gente está comprando como loca realmente y bueno se los recomiendo porque de verdad que esto va para largo realmente esto va para largo yo tengo fe y confío en estos proyectos cuando inician es porque algo se viene no me no en dos tres meses no seis meses siete meses y hablamos de buenas cantidades de dinero en bitcoin ok entonces debajo de este vídeo encontrarán el enlace de la descripción el link del registro en la cual usted le va a dar clic y le va a aparecer esta pantalla le van a dar registrarse ok y tenemos varias opciones para registrarnos yo les aconsejo ok yo les aconsejo registrarse van a aparecer acá en registrarse y yo les aconsejo que lo hagan con una cuenta gmail ok o si no quieren vincular su correo electrónico personal créanse uno nuevo para este airdrop exclusivamente y le dan clic de una sola vez al icono de gmail ok y van a en este caso a redireccionarlo para que leen los permisos a esta a esta página web para que accedan y ustedes van a elegir obviamente su cuenta ok yo no lo voy a hacer yo voy a iniciar sesión para que ustedes puedan ver cuáles son las bondades que tiene este airdrop y lo que podemos ganar entonces yo le voy a dar iniciar sesión voy a elegir al al correo gmail que ya vinculé ok listo inicio sesión ya yo ya yo previamente le había dado permiso a la página debe de loguearme automáticamente y fíjense ustedes porque les sugiero yo que hagan esto porque para que ustedes ya posteriormente no estén verificando correo electrónico así es sencillo con solamente ustedes registrarse con correo gmail ya su correo electrónico ya está confirmado ya sale obviamente que ya está realizado este paso si ustedes recomiendan a cinco personas le van a otorgar más de 50 50 mil toques más de kick ok entonces es o sea yo lo veo bastante impresionante sorprendente a pesar de que cuesta un solo satoshi vamos a ir a coinsby rápidamente y supongamos que queramos vender pues 50 mil a un satoshi 50 mil vamos a borrar esto acá que no nos permite escribir serían 50 mil satoshi así de sencillo pero yo no lo voy a pensar a vender de inmediato si ustedes las quieren vender pues obviamente son 50 mil satoshi que realmente le sirven a cualquier persona pero dentro de este exchange no les va a permitir sacar 50 mil satoshi entonces estén muy pendiente de eso porque porque el mínimo de cobro de acá son 150 mil o 200 mil satoshi si no me equivoco entonces realmente le dejo esta gran oportunidad en kick token se cotiza en muchos otros que es bastante 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 innovadores en la cual pues yo le voy a estar actualizando en posteriores vídeos cómo va avanzando este hidro de kick token ok entonces por cada 5 referidos directos que nosotros hayamos obviamente invitando a este hidro básicamente nos estarán otorgando 50 mil kick token adicional por cada 5 personas si llegamos a 25 usuarios invitados directamente son 100 mil y así sucesivamente ustedes podrán ver una vez que usted inicien sesión en su cuenta podrán ver este este prácticamente esta esta ruta de ganancias que están viendo en este momento en la pantalla ok entonces fíjense ustedes lo máximo lo máximo serían invitar a 3 mil referencias bueno esto sería estupendo serían 8 millones 300 mil kick token bueno esto es algo de locos pero realmente pues se los recomiendo que aprovechen esta criptomoneda en la cual están otorgando esta gran cantidad de token aquí empiezan a compartir su lase referencia por sus redes sociales sus amistades por whatsapp por donde ustedes quieran pero realmente vale muchísimo la pena porque es dinero gratis mi gente aprovechen vayan rápido ok debajo de este vídeo como le dejó le dejo el link de registro y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que se puedan mantener actualizado con los vídeos que subimos a diario aquí en su canal aprendiendo conmigo gratis ok también en nuestra cuenta de instagram arroba aprendiendo conmigo gratis y también tenemos nuestro blog donde comparto artículos diariamente que les brinda a ustedes facilidad de cómo podemos obviamente adquirir dinero gratis con diferentes plataformas que podemos encontrar por internet de más está decirles si estás empezando con tu canal de youtube te recomiendo este valioso curso gratuito donde estarás recibiendo una serie de vídeos de manera gratis para que tú comiences a viralizar y conozcas el primer secreto para poder viralizar ese canal de youtube para poder conseguir suscriptores tengas muchísimas visualizaciones y este canal pues está empezando a emprender y dar y dará ejemplo de lo que aquí se comparte es totalmente valioso y vale muchísimo la pena aplicar cada paso que aquí te vayan que te van explicando y te va llegando tu una serie de vídeos a tu a tu correo electrónico pues lo vas a aplicar en tu canal de youtube bueno mi gente espero que haya sido de su agrado este valioso vídeo con mucho cariño para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo